Un sujeto armado quedó abatido en el interior de un auto compacto blanco en un enfrentamiento entre sujetos armados por el libramiento frente a las colonias Fundadores y Renacimiento. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja y declararon muerta la persona que se encuentra en el asiento del copiloto. Esto es el resultado de la situación de riesgo por el libramiento sur. El carro, que presenta impactos de bala y de choque, quedó atravesado en el libramiento como resultado de una persecución y balacera entre gente armada.